La Ayer Ayer que te conocí, chiquilla linda me enamoré De tus lindos ojos negros, de tu mirada me ilusioné Ayer que te conocí, chiquilla linda me enamoré De tus lindos ojos negros, de tu mirada me ilusioné Chiquilla linda me enamoré, de tu mirada me ilusioné Chiquilla linda me enamoré, de tu mirada me ilusioné Cada que te veo venir quisiera estar cerca de ti Para tenerte conmigo porque a tu lado soy muy feliz Cada que te veo venir quisiera estar cerca de ti Para tenerte conmigo porque a tu lado soy muy feliz Quisiera estar cerca de ti A tu lado soy muy feliz Quisiera estar cerca de ti A tu lado soy muy feliz Triste soy porque me voy pero algún día yo volveré Por tu cuerpo cadencioso chiquilla linda regresaré Pero algún día yo volveré Por tu cuerpo cadencioso chiquilla linda regresaré Pero algún día yo volveré Chiquilla linda regresaré Pero algún día yo volveré Chiquilla linda regresaré 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 ¡Gracias! ¡Gracias!